¡Hola! ¡Muy buena gente! Soy Vuelvechd y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile. Estáis viendo cómo estoy rellenando el plan de entrenamiento. No sé qué pasa, que en el juego a veces se le va la flapa y te quita los colisionables y los tenéis que volver a meter. Por importante, este plan de entrenamiento que los completéis, ¿vale? Salen cada 4 horas. Conseguís los colisionables, los 20, los metéis, os darán aquí un pequeño sobrecito, pero luego podéis hacer un plan de entrenamiento donde os darán un sobre todo pro. Es como un sobre pro, pero digamos que es más grande, con más cartas. Es importante que lo hagáis, ¿vale? Yo sigo rellenando, siempre intento hacer todos los planes de entrenamiento y de calentamiento, ¿vale? Para los de calentamiento ya sabéis que os dan un sobre pro normal y cuando conseguís los 20, que son limitados, creo que cuando los conseguís te tienes que esperar a que se caduque para volver a empezar, pero si los haces, los colisionables los tienen, los puedes guardar para que cuando se renueve los puedes volver a meter, ¿vale? ¿Por qué os explico todo esto? Porque en el sobre todo pro, madre mía, lo que me salió lo vais a ver a continuación, ¿vale? Importante noticia, el juego ya ha salido disponible oficialmente en la App Store y en la Play Store para Android y para iOS, para todos los dispositivos oficialmente en todo el mundo, ¿vale? Para quien tenía reparo, que no tuviera juego aún por el tema de las APKs, virus, etcétera, que no se fijase, ya lo tenéis disponible, así que ahora ya no tenéis excusa para jugar, ¿vale? Os voy a enseñar ahora el sobre todo pro que me salió. La verdad es que yo en este FIFA Mobile hasta ahora no había tenido nada, nada de suerte en tema pack opening. Ya sabéis que hice un pack opening de 100.000 monedas y algunos sobresueltos que os he ido enseñando en algún vídeo suelto, pero este no iba a ir nada mal, ¿eh? Nos salía el jugador Ander Kappa de Leibar, media 72, lateral derecho, y atención que nos salía el delantero del Milan, Carlos Baca, un delantero que a mí siempre me ha gustado mucho, el colombiano, del Calcio, el ex del Sevilla, que este verano ha sonado también para el Atlético, incluso posición segunda punta SDD derecho, bueno, me gustaría más que fuera delantero centro, sobre todo para los ejercicios y los partidos, siempre juegan los tres delanteros de arriba, en los segunda puntas no aparecen tanto, y al ser un élite de 81, pues se va a notar. Nos aparecían dos jugadores de oro más, Baegebek y Calderón del Chivas, y bueno, no estaba nada, nada mal para un sobre que te dan haciendo unos ejercicios, unos eventos live de entrenamiento muy, muy facilitos, sobre gratis, y encima nos dan un élite, encima es delantero, que en estos juegos de fútbol, pues los delanteros siempre priman un poquito por delante de otros, y nos tocaba Carlitos Baca. Vamos a actualizar mejor alineación, ya teníamos el Gómez, de la promo esa que sale caro de los servidores, que nos dieron un par de élites, ¿vale? El Bender, y a mí me salió este jugador del Atalanta, el extremo izquierdo, Gómez, y bueno, ya íbamos teniendo un equipito de oro, bastante majo, mediocampo, en ataque y en defensa ahí con Julio César y Bender, que son los otros élites del equipo, ¿vale? Citarme en Twitter si abrís sobres, qué equipo tenéis, HDWolby, ¿vale? Porque me gusta retwitterar, me gusta enseñar lo que le vea a todo el mundo, qué le salen los sobres, qué equipos tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a otra cosa, vamos al tema del mercado, una de las cosas que más queréis saber, que más preguntáis si se puede tradear o no se puede tradear. Lo que he notado yo desde que han abierto, si os fijáis aquí, yo tenía muchos jugadores del pack opening y otros jugadores que no los vendía ni a tiros, ¿vale? Supongo que al no estar abierto no había tanta gente en el mercado. Y lo que he notado estos dos días atrás, desde que ha salido el juego, es que en estos dos días he vendido mogollón de jugadores. Lo podéis ver aquí, las ventas, aún estoy probando bastantes límites, digamos, de precios en jugadores oro y plata, fijaros ahí como un oro lo vendo por 6.750, los platas pues ya veis, ¿no? Los pongo a 1.000, ¿vale? Creo que estos los tenía puestos todos estos platas entre 1.000 y 2.500 y se han vendido, ¿vale? Se han vendido por lo bajini, 1.000 y pico, 1.000 y algo por las subastas, ¿vale? Pero bueno, ahí está, estoy probando estos rangos de precios en medias de platas bajas, ¿vale? Si hay un jugador oro o un plata bastante chetado, pues obviamente tenéis que poner márgenes más altos para intentar sacar más beneficio, ¿vale? Los oros, estos oros de medias bajas los tenía puestos entre 2.500 y 5.000 monedas, ¿vale? Ya veis que el de media 76 lo he vendido por casi 7.000 monedas, bueno, lo he vendido por eso, por lo que me he llevado yo, ¿vale? Ya sabéis que te resta un tanto por ciento, pues tenéis que contar ese tanto por ciento siempre para calcular el beneficio que os llevaréis, ¿vale? Yo creo que a partir de ahora con el juego totalmente abierto podemos intentar ya sacar algún método para intentar, como siempre os digo, vender caro y comprar barato, ¿vale? Voy a probar para que veáis ahora este límite, media 73, vamos a poner 3.000 y 7.500 monedas, ¿vale? Estos también los voy a probar a ver si se venden. Ahora que el mercado se ha abierto y hay muchísima más gente comprando, vendiendo, tenéis que probar. Seguramente el mercado bajará un poquito, no lo sé, al haber más oferta. Pero bueno, tenéis que ir probando límites, ¿vale? Ya os he dicho, platas yo estoy vendiéndonos entre 1.000 y 2.500, oros bajos entre 2.500 y 5.000 y oros más grandes entre 4.500, 5.000 y 7.500 o 10.000, ¿vale? Esa sería la gama que estoy probando a modo rollo de NBA Live Mobile. Pero sí que es verdad que aquí, al haber muchas más cartas y al haber muchos más jugadores y muchos más rangos de medias entre platas y oros, pues es difícil, ¿vale? Os podéis encontrar un plata que no se venda ni a tiros y otro plata porque es de la liga tal y yo que sé, es jugador tal, pues se vende mucho más caro. Tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Yo ahora estoy simplemente haciendo pruebas de precios para vender. Veis que estos los platos los estoy poniendo entre 1.000 y 2.000 y 3.000 monedas, ¿vale? O 2.500 a veces también he vendido, ¿vale? Eso tenéis que probar y en el próximo vídeo a ver si puedo intentar sacar algún método de traerlo, ¿vale? De momento estos son mis pequeños consejos del mercado. Bueno, voy a abrir el sobre pro que ya hemos conseguido completar, a ver si nos sale alguna cosita. Edwards, Plata, Sandoval, Bronce, Plays, Bronce y Kevuk, 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 Kevuk. ¿Quién es este? Del Kaikar, Ruiz Sport de la Superliga, el camerunés de la Superliga turca, madre mía. Bueno, delantero de 75 de media y voy a actualizar el equipo. Creo que este se mete ahí en la alineación de delanteros, ¿eh? Madre mía. Bueno, por lo demás tenemos los planes ojeadores. Los ojeadores son unos planes curiosos que se desbloquean en determinados momentos de... Al cabo de unos días no siempre están abiertos y siempre son desbloquear y pasarse tres desafíos diferentes, ¿vale? Cuando lo consigues te dan una ficha de ojeador. Y esa ficha de ojeador la puedes canjear entre los tres fichas, bueno, los tres planes de ojeadores que hay en ese momento que van cambiando, ¿vale? Ya visteis en otro vídeo, creo que os abrí uno de pelo, de peinados. Y en este tenemos, pues, zurdos, tenemos jugadores que juegan en otra posición. Y el otro, ahora no recuerdo cuál os he dicho, pero yo voy a usar el de zurditos. ¿Por qué el de zurditos? Porque los zurdos siempre tienen, normalmente, mucha calidad, van más muscados y hay muchos zurdos con mucha calidad. Y a ver si me toca algo. Vamos, vamos, vamos. Lonseretti. ¿Quién es este? El Plata, el argentino de la Universidad de Chile. Ay, bueno, pues nada, no nos ha tocado nada. Veis que durará durante seis días y luego creo que se vuelven a renovar los ojeadores, ¿vale? Se bloquean durante unos días, creo, cuando ya te lo has pasado y luego se vuelven a desbloquear o algo así. Bueno, aquí tenemos el Santini de Gran Traspaso. Aún no voy a meter nada. Estos son difíciles de conseguir. Y creo que estos, mira, quedan tres semanas y dos días, van a caducar. Es obvio, son planes que solo se han abierto para traspasos y ya llevamos, no sé, llevamos por la jornada 6 o 7 ya de muchas ligas. Así que esos van a caducar, ¿vale? Que lo tengáis presente por si os interesa. Y luego tenemos los jugadores en forma, ¿vale? Estos cada semana los van actualizando con cartas de jugadores que han tenido una actuación destacada en sus equipos o en sus ligas el fin de semana. Y entonces van incorporando estas cartas, ¿vale? Y para eso sacan estos planes. Y fijaros ahí, este es un pequeño truco que yo hago a veces. Ahora no me ha salido, ¿vale? Cuando tenéis un portero que os toca los cojones, tiráis para atrás y le hacéis la vaselina. ¿Veis aquí como la vaselina se queda corta? Bueno, la podéis hacer bien, ¿vale? Si tenéis un portero que os lo para todo, tirar para atrás y le pegáis la vaselina y se las comen. ¿Veis aquí como me está parando un montón? Y digo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Me voy a cansar al final. Estoy haciendo aquí un poco el tonto, ¿vale? Pero bueno, no quiero desviarme. Os estaba contando lo de los jugadores en forma. Tenemos estos planes que necesitamos conseguir pasarnos estos eventos live de jugadores en forma y conseguir 10 fichas, ¿vale? Cuando conseguimos 10 fichas podemos desbloquear un jugador de esta promo de jugadores en forma oro o mejor. Nos podría tocar algún élite que no sé si van sacando élites. Espero que sí de jugadores en forma, ¿vale? Creo... Me gustaría enseñaros antes de finalizar el vídeo. Bueno, aquí estoy haciendo un poco el canelo. Me lo voy a pasar ya. No va a fallar ninguno más. Ahí está, me lo paso. Y creo que no me va a llegar la resistencia cuando estoy grabando este vídeo para enseñaros el plan y poder abrir y enseñaros a ver qué me toca de los jugadores en forma. Porque quedan, creo que quedan pocos minutos, 6 minutos y no me va a dar tiempo a cargar la resistencia para conseguirlo. Bueno, están bien, es muy fácil pasárselo, es rápido. Encima te dan 160 monedas que no está nada mal. ¡Eh! Me ha salido en el evento live un jugador de oro, ¿eh? Me ha salido un jugador de oro, a ver. Ah, pues creo que no se viene el equipo titular. Al Yashin, bueno, MC de oro es 76. Este lo puedo vender por alrededor de 6.500 algo más moneditas, ¿eh? No está mal. Bueno, pues lo que os decía, no he llegado, no he llegado, se me ha acabado la energía y a ver... Oh, me voy a quedar a 2, creo. Me voy a quedar a 2, me ha gustado enseñaroslo, pero bueno, eso será para el próximo vídeo. Fijaros que tengo casi 80.000 moneditas cuando llegue a 100.000. Eh, si veo muchos likes en este vídeo, veo que os mola que suba FIFA Mobile cuando llegue a 100.000. ¡PAP! Opening de sobres pro en FIFA Mobile. En el canal de Boletar, un saludo a todos, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!